Aquí en San Luis, con Graciela Sarmento en un ratito, pero ahora tenemos una nota que me parece que es más que oportuna. Está en contacto con nosotros Rosa Reina, la doctora Rosa Reina, que es presidenta de la Asociación Argentina de Terapias Intensivas, que es la clave de toda esta historia, en lo que tiene que ver con la recuperación, en lo que tiene que ver con la atención, en lo que tiene que ver con todo. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Alberto Trombeta la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, muy bien es una manera de decir que estamos todos preocupados por los números, por todo el volumen que ha tomado todo esto en los últimos días, y por saber si realmente el sistema sanitario, en la medida en que esto se prolongue, va a soportar un caudal de gente infectada como este. Bueno, mire, en este momento estamos en las terapias intensivas, en muchas terapias intensivas, estamos al 90%, 80% de la ocupación, tanto en público como en privado. Hay algunas que tienen un poco menos, pero la verdad que el promedio es que están aumentando, y eso obviamente se genera incertidumbre. Hay instituciones que tienen la capacidad de expandirse, que ya están tan preparados para incrementar su número de camas, pero en esto lo que no se puede aumentar es el número de intensivistas, médicos, enfermeros, quinesiólogos. Somos los que somos antes de la pandemia y durante la pandemia, porque no se pueden formar intensivistas en poco tiempo. Y bueno, esa es también la otra preocupación, ¿no? Porque muchos colegas no intensivistas, la verdad que nos están ayudando mucho, lo debemos reconocer, pero bueno, ellos hay prácticas, hay habilidades, hay situaciones críticas en los pacientes internos, en las terapias intensivas, que ellos obviamente no saben manejar porque no son de la especialidad. Ellos nos están ayudando en muchas otras actividades, pero en las específicas de la especialidad, obviamente que no. Y eso también es, digamos, es una situación de estrés, de estrés me refiero para el sistema de salud, y de estrés también para los profesionales, que se ven, tienen aumentado el número de pacientes que deberían estar atendiendo. Y eso, bueno, es una situación estresante también. Realmente estamos muy preocupados todos, ustedes muchos más, el tema de los intensivistas es clave, porque nosotros hablamos de las camas de terapia intensiva, pero esas camas tienen que haber alguien que las atienda. Exactamente. Y no cualquiera puede atender precisamente esto, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurría que este era un tema clave, se lo iba a preguntar. Y usted siente que todas las políticas que se establecieron, le voy a preguntar algo que excede, obviamente, de su rol, pero bueno, a esta altura del partido, dado que todos hablamos de todo, se lo pregunto. ¿Usted siente que sirvió la liberación de fases y demás que se hizo, o no? Mire, la verdad que es un poco difícil de responder. Desde el punto de vista como médica, como profesional de la salud, las conductas para la diseminación de una infección es tratar de contener la infección y evitar los contagios. Y la única forma de evitar los contagios es que está aislando a los pacientes que están infectados. ¿Sí? Eso se hace a nivel muy pequeño, como es en un consultorio, como se hace en un hospital, como se hace en una sala, como se hace en una comunidad. Estamos hablando del país. Entonces, si no detenemos la diseminación del germen a través de los infectados, se van a infectar cada vez más. Entonces, obviamente que tiene que haber una política donde la gente que está infectada pueda ser aislada, deba ser aislada, ¿sí? Para evitar la diseminación. La cuarentena está demostrado que sirve a nivel mundial, que el distanciamiento social sirve a nivel mundial. Esto lo dice la OMS, no lo dice Rosa Reina, lo dice la OMS. ¿Sí? El distanciamiento social, el uso de tapabocas, que se fue agregando después, evitar reunirse en grupos grandes, en lugares cerrados, eso se ha visto que sirve. Entonces, es lo que se debe implementar. ¿De qué forma los gobiernos lo van a implementar? Ya le corresponde a los gobiernos, ¿sí? Claro. Esto es lo que hay que hacer como base. Uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer de base. Cómo lo va a implementar, son las políticas que tienen que definir. Doctora, una de las preocupaciones que empieza ya en este momento, que hace varios días que no baja la curva de infectados, de contagiados, ¿cuál es el porcentaje que hay de ocupadas las camas? Y cuando estamos hablando de camas, estamos hablando de las UTI, ¿no? Unidad de terapia intensiva. Sí. Más o menos están entre el 70%, 80% y algunas están en el 100%. Hay instituciones que ya están en el 100%. Públicas y privadas. Ambas. Eso preocupa, ¿eh? Creo que preocupa. Hay algunas instituciones que tienen la capacidad de expandirse, ¿sí? Que han diseñado o preparado áreas dentro de sus instituciones con un número de camas para atender a más pacientes. Pero nuevamente volvemos al recurso humano. Lo que falta es el recurso humano para esas camas que se expanden. Es decir, ¿cómo se van a atender? Sí, sí. Porque el incensivista tiene un límite. Claro, que inclusive en el interior del país, varias provincias... Es mucho más preocupante, claro. Es mucho más preocupante porque el número de intensivistas en las provincias es mucho menor todavía. Claro. Es mucho menor. Por ejemplo, Córdoba ha cedido a algunos intensivistas, al caso Jujuy, a Chaco, que han llegado en estos días algunos intensivistas, pero no dan abasto. Exacto. Exactamente. Es decir, eso también son otras políticas, ¿no? Eso ya forma parte de cómo manejar estas políticas de llevar intensivistas de una provincia o de una región a la otra. Eso ya forma parte de las políticas para poder soportar este embate que se está viniendo. Se está viniendo. Estamos en el medio del embate. Digo, Rosa, ayer usted trabaja en el San Martín de la Plata. O sea, que contémosle a la gente que es inmenso, que es una ciudad... Sí, el hospital público. Sí, sí, sí. Es inmenso. Por eso, digo. En realidad yo soy puntano por adopción, pero platense por nacimiento y viví un montón de tiempo en La Plata, entonces lo conozco muy bien, el hospital San Martín. Y usted contaba el otro día que habían pasado de un día a otro, un par de días, de 40% de ocupación al 86%. Entonces yo leí declaraciones sucias en Radio 10 o en algún lado que decían esto. Y nosotros que habitualmente hablamos con gente de distintos lugares del mundo y que uno supone que tienen quizá un sistema de salud mucho más avanzado que el nuestro, nos hablan de que la clave está ahí, en todo lo que usted nos acaba de decir. Cuando empieza a colapsar el sistema sanitario es cuando se desmadra todo. Y me parece que, no sé si estamos cerca o lejos, yo tengo la sensación de que estamos cerca. Ojalá que yo esté equivocado, que realmente el sistema de salud soporte toda esta demanda, porque además 6.100 y pico de infectados, más allá de que el 85% sea leve, está marcando que va a haber un porcentaje que si o si va a requerir de terapia intensiva. Digo, ¿cómo ve el futuro inmediato? Digo, ¿no habría que volver a una cuarentena un poco más rígida? Esto de flexibilizar y quedar bien con la gente, ¿no es un elemento que a su vez se torna autodestructivo? No sé. Nuevamente, le vuelvo a decir como profesional de la salud, como médica. Sí, le estoy preguntando cosas que la exceden, pero yo sé que... No, 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 no tengo ningún problema. Como médica, si yo tengo un brote de lo que fuere en mi servicio, lo que hago es aislar a los pacientes. Sí. ¿Sí? Tomar todas las precauciones para que este brote no se difunda, no se disemine a otros pacientes. No se disemine al resto del hospital. No se disemine a la sociedad. Sí, porque en este momento realmente hay una circulación, sacando el COVID, hay una circulación de gérmenes multiresistentes, y esto es ampliamente conocido, se habla muchísimo de la multiresistencia y de la sexis a nivel mundial, y nuestro país no excede, no escapa a esa realidad. Los gérmenes van y vienen de los hospitales que son multiresistentes a la comunidad. Claro. Pero eso uno tiene que tratar, y de eso se ha hablado, ¿no? Lavarse las manos, tratar de evitar, tratar de mantener las medidas de bioseguridad, las medidas de control de infecciones. Bueno, todo lo mismo se aplica acá. Pero acá estamos hablando de un virus en el país, y lo que ha pasado en el resto del mundo. Entonces, me parece que si no vemos ese detalle, no vamos a poder frenar la diseminación del virus. Sí. La única forma es tratando de disminuir la diseminación del virus. ¿Cómo se hace? Aislando a los pacientes. Esa es la premisa básica de cualquier proceso infeccioso. La premisa básica. Aislar. Aislar y evitar la diseminación del contagio. En el medio de las medidas que nosotros podemos hacer. Aislamiento, lavado de manos, mantener las distancias, en este caso, recomendadas por la ONS, tapabocas, no juntarnos. Bueno, me voy a poner a describir todas las que ya... No, no, no. Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Quarantina, llámelo como quiero. Y bueno, es lo que hay que hacer. Miren, yo le voy a decir, permítame decir esto. El presidente electo de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos, que es una de las sociedades de terapia intensiva más importante del mundo, estuvo al frente de uno de los hospitales que sufrieron en el norte de Italia, ¿sí? El doctor Mauricio Checone. Y esta información la pueden buscar. Él dijo, hace poco, hicieron una nota, donde justamente le preguntaron eso, porque ahora ellos, bueno, están en la descalada, la apertura, y están teniendo brotes, ¿sí? La famosa segunda ola, que no saben para dónde va a ir, ¿sí? Están rogando que quede en pocos casos. Le dijeron, miren, yo sé que la cuarentena es horrible, la cuarentena no le gusta a nadie, pero en algún momento hay que tomar políticas que definan, ¿protegemos a la salud de la gente o no protegemos la salud de la gente? Lo que se decidió en Italia, proteger a la salud de la gente. Pese a todo lo que le habían pasado, ¿eh? Pese a todo lo que le habían pasado. Entonces, es como para reflexionar, ¿de qué forma se implementa eso? No se lo puedo decir yo. Si a mí me preguntan, yo le tengo que decir, la base fundamental de cualquier proceso infeccioso que se disemina son esto, esto, esto y esto, esto es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo ustedes lo van a implementar? La política de ustedes. Pero esto es lo que hay que hacer. Perfecto. No hay nada para inventar, está todo escrito, digamos, no hay nada para inventar. No, 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 lo entiendo claramente. Lo que hay que hacer se sabe, ahora, es antipático, antipolítico, bueno, hay que pagar costos, alguno te va a insultar y no le va a gustar, pero bueno, esto es lo que hay que hacer. Sí, lo peor que te puede pasar es no hacer lo que tenés que hacer y después lamentar muertes. Exactamente. Exactamente. Sí, ¿por qué? Exactamente. Me quedé enganchado con el tema de los intensivistas, Rosa. Estamos hablando con Rosa Reina, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Terapias Intensivas. ¿Cómo es un día de trabajo de un intensivista? Sí, es este, sí. No, le quería preguntar eso y si están bien pagos los intensivistas, porque me da la sensación de que ahora me surgieron un montón de inquietudes vinculados con esto, ¿sí? Bien, no estamos para nada bien pagos, es archiconocido que todos tenemos que trabajar en más de un lugar, dos lugares mínimos, porque la verdad que los sueldos de los profesionales de la salud en general, de los trabajadores de la salud en general se fue quedando, se fue quedando muchísimo a comparación de otras profesiones o de otros trabajos y tenemos que trabajar en más de un lugar, lo cual estresa muchísimo a los profesionales. Se trabaja en condiciones, en algunos lugares con condiciones de mucho estrés, con guardias de 24 horas, que la verdad que es una de las cosas que estamos diciendo que de alguna forma que se tienen que modificar, en este momento no se puede estar 24 horas trabajando en una terapia intensiva donde hay pacientes críticos y uno tiene que en minutos resolver una situación. Sí. Entonces las situaciones laborales la verdad que no son las adecuadas, eso es una deuda pendiente que me parece que cuando termine esto sí o sí hay que saltarse y discutirla. Yo, permítame lo siguiente. Sí. Hay todo un mito con la terapia intensiva, ¿no? Sí. El paciente que ingresa la terapia intensiva seguro que se muere y no es así. La sobrevida en la terapia intensiva ha mejorado muchísimo en los últimos 20 o 30 años, ¿sí? En este momento en general la sobrevida es del 80%. En esta patología en particular del COVID, la mortalidad es de alrededor del 50%. Ajá. O sea que con la terapia intensiva logramos que sobreviva el 50% de los pacientes. Si no hay terapia intensiva, se muere el 100% de los pacientes. Sí. Esa es la importancia que tiene la terapia intensiva. Claro. Que tiene toda una estructura, tiene toda una... es una complejidad, tanto a nivel de tecnología como a nivel de conocimiento de los profesionales que logran mejorar las condiciones críticas de los pacientes. ¿Qué más me preguntó? Ya me perdí el problema. No, no, si estaban bien pagos los intensivistas. No. Y le agrego, le agrego, si tienen en la provincia de Buenos Aires básicamente, que hay tantos casos, ¿sí? Digo, ayer 4.000 y pico, si tienen todos los elementos de protección necesarios como para poder trabajar tranquilo, porque se me ocurre a mí, esto, tómenlo de una persona que no sabe nada, ¿sí? Uno está ahí en contacto con una persona que está en un estado de gravedad y además contagia. Entonces, digo, tienen todas las medidas necesarias, digo, la vestimenta, y todo lo que se necesita para trabajar en una terapia intensiva o no. Y hay lugares que no las quieren todas, lamentablemente, hay otras que se las han comprado los propios profesionales, hay otras que están llegando, si en este momento están llegando más material. Hemos tenido mucha ayuda de instituciones como las ONG, pero bueno, simplemente el haber tenido en un momento 16% de profesionales o personales de la salud infectados es un número terriblemente alto y en este momento estamos en el 8%, que también es muy alto. Entonces, hay que proteger al profesional de la salud, hay que darle todo lo que necesita a los, este, todos los trabajadores de la salud hay que darle todo lo que necesitan. Porque en este momento cualquier paciente que ingresa es un probable es COVID, es sospechoso, porque está en la comunidad. Entonces, hay que trabajar con todo el equipo de protección personal. Y bueno, a veces hay algunos problemas en obtenerlos rápidamente esos equipos. Rosa, le agradezco primero la amplitud de la nota. Voy a hacer algo que lo hago habitualmente, pero está en contacto con nosotros Graciela Sarmiento, es la representante, o es la representante, es la responsable de COVID-19 en San Luis, ¿sí? Donde, así que nada, Graciela, ¿estás en línea? Sí, sí, estoy acá. Bueno, te presento a la doctora Rosa Reina, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, así que se pueden saludar si quieren, ¿sí? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto, Rosa. Bueno, era eso. Nosotros tenemos una filial en San Luis, la filial Fati, que está a cargo de la doctora Graciela Aguilera, quizás usted la conozca. Sí, sí, por supuesto que sí, la conozco. Ah, bueno. ¿Graciela o Cristela? Les oigo mal, díganme, ¿qué pasó? No, digo, si es Graciela o Cristela, la Aguilera que yo... Graciela Aguilera, Graciela Aguilera. Graciela Aguilera. No, sí, sí, es Graciela, Cristela es infectóloga. Ah, ok, perfecto. Bueno, he hecho esta presentación que cumplí con mi parte de...